No sabes cómo me alegra que estés aquí nuevamente con nosotros viendo las informaciones y estos análisis que hacemos diariamente relacionados en este caso con la noticia de los Estados Unidos. El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pues se ha manifestado fuertemente en contra de Joe Biden y le ha dicho la verdad, le ha dicho la verdad en su cara y pues tras tres meses de ausencia pública el expresidente Donald Trump reaparece para remeter contra Joe Biden y decirle lo siguiente Está destruyendo al país. El expresidente estadounidense ha reaparecido en una convención del partido republicano para criticar a su sucesor y exigir a China una compensación económica de 10 billones de dólares, señores. está pidiendo para el mundo, no para él, sino para el mundo, una compensación económica de 10 billones de dólares. Obviamente esto a causa de lo que ocurrió con el famoso virus. El expresidente estadounidense, Donald Trump, ha reaparecido tras tres meses sin actos públicos. Aprovechó la convención del partido republicano, que es su partido en Carolina del Norte, este sábado para criticar a su sucesor Joe Biden, de quien dijo que está destruyendo al país y exigió a China una compensación económica de 10 billones, no 10 millones, sino billones con B, de dólares, por su responsabilidad en la pandemia que está pasando el mundo en estos momentos. No sé si sea justo, déjame en los comentarios qué opinas tú de esta compensación que tendría que hacer China al mundo por lo de la pandemia. Trump además avivió el suspenso sobre si se presentará o no como candidato a las elecciones presidenciales de 2024 y dijo lo siguiente, nuestro movimiento está lejos de haber terminado, de hecho, acaba solo de empezar. Nuestro país está siendo destruido entre nuestros propios ojos, dijo el exmandatario en su intervención anoche en la ciudad de Greenville. Esto es lo que dice Donald Trump. También dijo lo siguiente, no soy quien para estar tratando de socavar la democracia. Remarcó, soy quien la está tratando de salvar. Trump, cuyas cuentas en redes sociales siguen siendo suspendidas, como la cuenta de Facebook y Twitter, tras el asalto, supuesto asalto, de una turba, el día 6 de enero, continúa con una importante influencia en el Partido Conservador, con reuniones constantes con líderes republicanos y el respaldo activo de aspirantes a cargos electorales en los Estados Unidos. Trump más vivo que nunca, Trump más vigente que nunca, Trump más crítico que nunca contra Joe Biden y contra China en su última aparición pública en los Estados Unidos. ¿Trump se lanzará para la presidencia de 2024? Todo apunta a que sí. Esperemos a ver qué ocurre. Déjame en el comentario qué opinas acerca de esto. Muchas gracias por estar acá. Nos vemos en el próximo video. Y chao.